Aquí estamos en Quito porque juega Boca partido de ida por Copa Libertadores y lo vas a vivir desde las 7 de la tarde por Ecomedios AM1220 desde el Estadio Casa Blanca, el equipo de Alfaro pone primera en los 90 minutos que aquí en la altura van a decretar si Boca llega bien parado a la revancha de la Bombonera pensando tal vez en una semifinal muy esperada en el hincha de Boca. 7 de la tarde, Ecomedios AM1220 para vivir Liga de Quito-Boca. Alfaro ya tiene todo dispuesto para enfrentar a la Liga, equipo que está concentrado aquí en el centro de Quito a 2850 metros de altura y que saldrá después del mediodía. 5 y cuarto de la tarde, horario de Ecuador, será el partido frente a la Liga. Andrada en el arco, Weigan, Lisandro López, Izquierdos y más. Capaldo y Marcones, la dupla de contención, por un lado Salvio, por el otro McAllister, Sarte y Guanchope Ávila, los 11 para enfrentar a la Liga de Quito por cuartos de final.